Pues nada, la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo, estoy muy contento aquí, ilusionado y joder, es un proyecto de la hostia, tenemos una plantilla increíble con mucho que dar y muy muy contento. Pues la verdad que me encanta, una vida muy tranquila como me gusta a mí, con mucha naturaleza, la verdad que la gente es una maravilla, te muestra mucho cariño y la verdad que estoy súper contento de estar aquí. Me encanta la vegetación, la naturaleza, lo que a mí me sorprendió fue cuando llegué en agosto que llovía todos los días, pero es la hostia, a mí me encanta. Sí, sí, muy contento, también tengo una muy buena defensa que están haciendo las cosas muy bien, me ayudan también a dejar la portería a cero, siempre es importante porque nos acerca a la victoria al dejar la portería a cero y en el caso de que no se pueda, pues sumar siempre es importante. Sí, semana de, pues bueno, centrarnos mucho en la recuperación y bueno, tenemos jugadores de mucha calidad, una plantilla muy completa en el que cualquiera que entre lo hace igual o mejor que el que estaba. Sí, estoy seguro, el equipo está muy preparado para eso, lo hemos trabajado, estamos muy mentalizados, queremos ganar ya fuera de casa y tenemos este jueves una nueva oportunidad y vamos a ir a por los tres puntos. Es un partido muy complicado, tienen muy buenos jugadores, una muy buena plantilla, en casa se hacen muy fuertes, pero bueno, no hay partido que no creamos que podemos ganar y vamos a ir a por todas. Bueno, yo pienso que ser nosotros mismos, tener personalidad y competir al máximo, creo que lo que te he dicho antes, tenemos capacidad de sobra para poder ganar a cualquiera y yo creo que si hacemos las cosas bien y hacemos el plan de partido bien, podemos ir a cualquier campo a plantar cara y ganar.